Es un gobierno que llevó adelante políticas públicas abiertas de inclusión, de movilidad social ascendente, de una posibilidad de ampliación de derechos, de distribución de la riqueza y sobre todo de nacionalización de los recursos naturales en la cual él plantea con claridad que hoy es una guerra del litio que pretende llevar adelante el gobierno del norte en Bolivia. Así que en ese lugar el reconocimiento que la UNLAR le hizo en el 2017 y que hoy en este contexto es el acompañamiento a los hermanos y a hermanas de Bolivia que la están pasando mal, donde hay persecución política, donde hay muchas muertes sobre todo en el alto, en las localidades en donde se ven vulneradas las condiciones de los ciudadanos en Bolivia. Es muy importante un referente, un líder latinoamericano que ha generado oportunidades, un trabajo colectivo, una mirada política, social, cultural y económica de importancia en las comunidades universitarios. Hoy la obra de Evo Morales y de García Linera es analizada, estudiada en profundidad en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, en la educación y también en las miradas institucionales. Así que ese lugar creo que tiene el reconocimiento y el valor de un hombre que viene de una comunidad de pueblos originarios. Esa identidad la llevó al gobierno y de esa simpleza, sin títulos académicos, pudo lograr una transformación profunda y de bienestar en el pueblo de Bolivia. Con mucha emoción, con mucho orgullo, con mucho afecto, con mucho sentimiento por el pueblo hermano de Bolivia, que es a través de sus representantes el presidente Evo. Bien, en minutos nada más llega el presidente Evo Morales a que se le entregue el doctorado de honoris causa. ¿Cuál va a ser su participación en el acto? Nosotros vamos a acompañar la decisión que tomó la Universidad Nacional de La Rioja de declarar el diploma del doctorado de honoris causa. Nosotros nos parece que es algo que sostiene absolutamente merecido. Y así también como gobierno vamos a acompañar y apoyar a la petición de Adolfo Pérez Quiver para impulsarlo como impulsor de la paz. Lo sacó de esta situación, le generó estudios de calidad, le generó una distribución equitativa de los recursos, nacionalizó los recursos estratégicos que tenía su país y los puso a disposición del pueblo de Bolivia.